De no tener a nuestros familiares en casa, de no saber nada de ellos, no los dejan ni siquiera saber si ellos están recibiendo alimentación, si ellos no están siendo torturados en un penal. En el contexto del Día Internacional del Reo, el Movimiento de Víctimas del Régimen Movir realizó una concentración en el centro de San Salvador. El propósito fue pronunciarse sobre las detenciones y lo que consideran son violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades durante el estado de excepción. Asimismo, pidieron respaldo a la Iglesia Católica a través del arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, para exigir al gobierno justicia, esclarecer detenciones y dar información sobre los detenidos. Samuel Ramírez, uno de los voceros de Movir, pidió que la Iglesia Católica y organismos internacionales se pronuncien e intervengan en las acciones del régimen. Creemos que es necesario que el obispo Escobar Alas se pronuncie. Basta de violaciones a los derechos humanos, basta de abusos de poder, que agilice los procesos legales, que se determine quiénes son culpables y quiénes son inocentes. Y los que son inocentes que los liberen de inmediato y los que son culpables pues que los condenen. Pero con pruebas. Pedimos a la comunidad internacional, a los medios de comunicaciones internacionales, a los organismos humanitarios, que le pongan ojo a El Salvador. De la misma forma, Sonia Sánchez, familiar de un detenido, pidió al gobierno libertad para su hijo o al menos tener más información sobre él. Solo quisiera ver a mi hijo, solo quisiera que me lo liberaran o verlo, digo yo, verlo. Supuestamente está en insalgo, yo quisiera verlo, digo yo, abrazarlo y ver que, digo yo, si me vaya, mire, aquí está su hijo, véalo, que haya un policía allí para que vea que no estamos hablando nada malo, pues. El Salvador ya cuenta con la sexta prórroga al régimen de excepción, en donde se registran miles de capturas y muertes de algunos de los detenidos. ¡Libertad! 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 Para laprinzagrafica.com, Gabriel Guzmán.